Buenas niños, como os dije ayer, Hoy he viajado a Gran Canaria, a mi isla, y os voy a hacer unas patatas típicas canarias. Se llaman patatas al mojo picón. ¿Y qué necesitamos para hacer estas patatas? Pues primero necesitamos unas patatas pequeñas. Las tenemos en bolsa, se meten en el microondas y en 7 minutos las tenemos. Bueno, pues este ingrediente, que es el que tenemos, pues está listo, como habéis oído, en 7 minutitos. Y lo más importante es la salsa. Yo la salsa que hago es una salsa que me ha enseñado mi madre y es nuestra versión. Nuestra versión de patatas al mojo picón. ¿Qué necesitamos? Aceite, vinagre, ajo, orégano, tomillo y perejil. Muy bien. Y lo más importante, un mortero. Entonces vamos a ir echando primero el aceite. Tenemos que echar bien de aceite, porque tenemos unas cuantas patatas. El ajo lo podéis echar, podéis echar cabezas de ajo o podéis echarlo en polvo. Bueno, bien de aceite, esto es echar ingredientes al ritmo de mojo picón. Echamos tomillo, echamos orégano, esto parece la pócima de la bruja Lola. Echamos perejil, mucho perejil. Muy bien. Echamos ajo, también mucho ajo. Es mejor ajo fresco, os lo recomiendo, más que en polvo. Pero si no tenemos otra cosa, y vinagre. Si no tenemos otra cosa, pues en polvo. Y todo esto lo majamos. Con cuidado de no ponerlo todo perdido. Lo revolvemos, lo majamos bien. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Y ya tenemos lista nuestra salsa para nuestras patatas. Ponemos las patatas en un recipiente. Están recién hechas nuestras patatitas, pequeñitas. Y echamos nuestra salsa al mojo picón. A ver, pican porque tienen ajo. Pero también podemos echar alguna guindilla, o un poquito de pimentón. Lo que queráis. Asimismo, están súper ricas. Bueno chicos, espero que os haya gustado mi súper receta. Y mañana ya os diré dónde voy. Hasta mañana.